La revista estadounidense, Playboy, cerró su cuenta en la red de Mark Zuckerberg luego del escándalo de uso ilegal de datos de la red social por parte de la empresa Cambridge Analytica y así le dice adiós a Facebook. Esta decisión la dio a conocer el jefe creativo de esta publicación, Cooper Efner, por medio de su cuenta oficial de Twitter. Las guías de contenido y políticas empresariales de Facebook siguen contradiciendo nuestros valores, escribió Efner. El hijo y heredero del fundador de esta publicación consideró que la plataforma sigue siendo sexualmente represiva. La publicación fundada por Hugo Efner le dice adiós a Facebook y sigue el ejemplo de otras empresas que ya abandonaron a esta red social, como es el caso de Tesla y SpaceX, creadas por Elon Musk. Facebook está en la mira, luego de que se revelara que la firma de análisis de datos Cambridge Analytica utilizó la información de los usuarios sin su consentimiento, para elaborar un informe para la campaña electoral de Donald Trump en 2016.